Usted, ¿qué aguisotes conoce? Una señora que hasta un libro de sueños traía a ella, y yo no inventaba algún sueño, y ella le decía, juegue tal número, que yo me acuerdo de ningún número. Ya en los aguisos, esto es que busca la gente, son los números bajos, como el 09, porque el año pasado fue el 90. Eso es un alburo, una suerte, uno dice, va a salir tal número, pero se la va a jugar.